...salvado por la tecnología argentina, la medicina forex... ...saben que los policías han relatado minuciosamente que... ...lo primero que han observado al llegar allí a las víctimas... ...que todas las víctimas han registrado la quemadura de... ...allí de... ...cigarrillos a los mandos... ...cigarrillos a los mandos... ...le cortaba el pelo cabelludo... ...van a encontrar que... ...se sacaba... ...en que el índice algodón hacía un lazo, los estrangulaba... ...y a todas sus víctimas... ...las han matado para hacer un lazo... ...tienen lo que es atrapado de que... ...le ponía un hierro o un clavo en la cabeza... ...Calletano Santo Godino se podía asistir a los velatorios... ...daba una vuelta al cajón y cuando le observaba que... ...tenía el elemento en la cabeza se retiraba de los velatorios... ...a los 16 años tiene el fracaso de una víctima... ...van a encontrar que... ...lo atrapan... ...y lo han alojado en el hospicio de las parceres... ...allí en los aires... ...los han llegado re poquito tiempo... ...en el año 1912 porque... ...ahí los médicos han descubierto que él era piromaníaco... ...sobía prenderle fuego a los trajes de sus compañeritos... ...dentro de las habitaciones... ...menores y mujeres que han llegado a Tierra del Fuego... ...porque se han registrado residentes del homicidio... ...han llegado 14 mujeres en el año 1896... ...cuando se han registrado los primeros presos... ...nunca han estado dentro del contexto carcelario... ...siempre separados... ...y como los médicos han sabido... ...es que van a registrar fuera del contexto carcelario... ...que han conseguido el estudio de la Antropología... ...y van a encontrar que... ...el fiscal de Tucumán... ...que se lo traslade... ...mencione el despedido este rápidamente... ...con las personas... ...que esté aislado del... ...del contexto... ...dos días antes de embarcar a Ushuaia... ...el fiscal de Tucumán... ...por si es que llegaba en el caso... ...pero automáticamente... ...cuando ha salido al oficio de la Mercedes... ...a las pocas horas... ...ha cometido su última víctima... ...de las mismas características... ...también sin éxito... ...porque ha tenido testigos... ...en el radio de la casa... ...allí donde... ...ha tirado a la víctima... ...que tenía una pileta... ...donde tomaban agua los caballos... ...estaba vacía... ...con el eco de lamento... ...he descubierto... ...por quien cuidaba la casa... ...también cuando se ha indagado... ...a dos testigos... ...que andaban en el radio de la casa... ...van a encontrar que... ...en ese momento... ...en ese momento... ...en ese momento... ...de la... ...de la pileta... ...mencionar los testigos... ...y... ...como la víctima... ...no había alcanzado a morir... ...los policías han decidido... ...que vestirse policiales civil... ...asistir a los velatorios... ...y... ...y... ...a los policías... ...no siendo la víctima... ...que estaban velando... ...ha llegado a Cayetano... ...Santos Godinos... ...con una demencia muy grande... ...al velatorio... ...da una vuelta al cajón... ...cuando no le puedo observar... ...el elemento... ...a la... ...a la víctima... ...la cabeza... ...se ha salgado al cajón... ...y empieza a reclamarle a la víctima... ...diciéndole... ...a dónde está el clavo... ...allí... ...con 16 años de edad... ...es atrapado... ...y lo traen aquí... ...a la cárcel de Tierra del Fuego... ...y... ...se ha salgado al cajón... ...aquí cerca de la Salamandra... ...saben que... ...los presos que estaban... ...dentro del cuadrante de la Salamandra... ...están catalogados casi todos... ...como cuchones... ...alcahuetes o soplones... ...que han conformado códigos... ...con los celadores... ...y los más buchones... ...y los más alcahuetes... ...en la parte de arriba... ...es un lugar de cárceles... ...porque el calor sube hacia arriba... ...y las celdas son mucho más calentitas... ...en esto no ha cambiado mucho... ...el concepto parcelario... ...para el cual estamos hablando... ...como también... ...en la sobrepoblación de presos... ...saben que en el año 1921... ...la cárcel se conforma... ...con 380 celdas... ...y en las 22 personas... ...en el año 1921... ...y en la década del día... ...llegó a los canales... ...senta y dos personas... ...donde van a encontrar... ...allí camas cuchetas... ...donde se han puesto... ...de dos a tres camas... ...Calletano Santo Godino... ...siempre estuvo en... ...en diciembre no... ...en una segunda instancia... ...porque en una primera instancia... ...en la primera celda... ...de la mano derecha... ...de ustedes allí... ...estaban... ...de todas las celdas... ...que se me vieron pasar... ...a cada vez... ...cayetano Santo Godino... ...cayetano Santo Godino... ...cayetano Santo Godino... ...de alimentar... ...de alimentar... ...a los... ...de alimentar acá... ...las... ...las alamandras... ...que este trabajo... ...le iba a sostener... ...el poder controlar... ...esto de ser piromaníaco... ...trabajando con el fuego... ...pero... ...en el año 1924... ...los heladores... ...esa mañana... ...muy temprano... ...limpiando las cenizas... ...las alamandras... ...han encontrado... ...y bueno... ...hay sus compañeros... ...cuando lo atrapan... ...una de las pocas horas... ...se registra... ...ya que lo habían... ...seleccionado... ...la pegaba... ...y por ejemplo... ...que eran pocos meses... ...de... ...de... ...de tirar... ...allí el gato... ...le pegaba... ...una paliza muy grande... ...le provocó... ...an hematomas internos... ...lo han internado... ...y han muerto... ...en otro... ...bueno... ...ya tenía 42 años de edad... ...eh... ...eh... ...nada bueno... ...para recordar... ...pero bueno... ...cariétanos a todos... ...de nuevo... ...el petiso del escudo... ...eh... ...que... ...en el año 1927... ...saben que los médicos italianos... ...les han recomendado... ...a la cárcel... ...que se le practique... ...segur la metropología... ...la desproporcionalidad... ...llena el... ...y... ...sele practicaron... ...el año 1927... ...la cirugía de oreja... ...que dentro de la cárcel... ...y... ...van a encontrar también... ...que bueno... ...han ido a la escuela... ...defabetizarse dos años... ...pero ni siquiera... ...dependía... ...de allí... ...de la práctica... ...de la cirugía de oreja... ...para que... ...sefabetice... ...porque... ...él ha escrito... ...muchísimas... ...muchísimas... ...por estas razones... ...tampoco... ...nunca se le han enviado... ...y tampoco ha recibido respuesta... ...vamos a avanzar... ... Werelus con la corona... ...hay una sola en función... ...una foto... ...porque... ...se ap estava la presidencia... ...el centro del Machado... ...el centro del Machado... ...muchísima... ...Ai... ... Ergebnis se le han presentado... ...enamas... ...porque... ...el centro del Machado... ...el centro del Machado... ...el centro del Machado... La cárcel de la Escuela de México está llamada por el señor Roberto Martín, hasta progresista en los sistemas penitenciarios. Saben que él es el que se ha encontrado dentro de las penitenciarias nacionales, las escuelas de las penitenciarias nacionales. Acaban de encontrar a la izquierda también dos tipos de trajes. El azul, que saben que esta persona que está dentro de la ciudad, tenemos mucha historia intangible. También saben que este traje era de los hermanos de Uribe y su papá. El verde de guardacárceles que estaban afuera y el azul de guardacárceles de los celadores que estaban aquí adentro de los pabellones. Por allí también en esa vitrina, si después pasan, van a encontrar muchísimas miniaturas que tienen una luz para poder observar. Todas estas cosas las dejaban dentro de la obra pública cuando iban a hacer la obra pública. Y en recompensa señalaban ellos allí donde dejaban todas estas miniaturas. Ahí tienen que apretar una luz, señor, para poder observar. En recompensa exigía que dejaste los cigarrillos, el azúcar y la yerba para que los presos, que era lo único que no se les ofrecía aquí adentro. Todos estos barcos, estas miniaturas, estas cajas, todas estas cosas, los presos han dejado en devolución al trueque. Vamos a bajarlo un poquito más. Acabo de encontrar el video original del trueque. Esta fotografía nos da el vestigio dentro de la humanización de los presos y con qué rapidez se ha envejecido rápidamente dentro de la cárcel. ¿Saben que en ese expediente lo único que se puede observar es que en la ciudad de Andino se ha cometido la cantidad de muertes que habían cometido estas personas? Y el expediente Andino, después de haber pasado 10 años dentro de la cárcel de Tierra del Fuego, tenía 25 años de edad cuando se le saca esa fotografía. Es una persona de avanzada edad. Eso nos da el vestigio de por qué también la cárcel ha sido mencionada en Argentina, como la tibia argentina, con un largo trecho de la humanidad, lógicamente. En frente van a encontrar que la cárcel ha tenido una imprenta. Con este burro de impresión se han generado los expedientes y se han actualizado esporádicamente. Como también se han registrado con este burro de impresión desde la imprenta de la cárcel, que se han editado los diarios de Tierra del Fuego. Allí van a encontrar un diccionario alfabético histórico, que este diccionario tiene allí la actualización y la impresión posterior al cierre de la cárcel en 1955 por la Armada Argentina y este mismo burro de impresión. Vamos a avanzar un poquito más, por favor. Han cosechado los presos de septiembre a marzo cuando la incidencia del tiempo lo perdió. En este caso van a encontrar fotografías por allí que testifican que han tenido invernáculos, invernaderos. En frente, en este van a tener fotografías de la época que tienen los invernáculos, que a partir del cambio de régimen penitenciario las presas han cosechado invernáculos. Y allí se han hecho los actos públicos por los presos. Y es la mole de hielo para que llegase el trencito hasta el Monte Susana. Acá en la última escena, a la izquierda, tengo que encontrar dos cosas, dos cosas que ya se las mencioné. El corte del piso para que puedan observar allí que está la roca pizarra. Esta posibilidad de que los presos hayan podido jugar por las cosas que no es imposible. Y la cultura que está simulando la gran ansiedad de fuga que han tenido los presos. Y jugaban estas dos oportunidades también que ya se las mencioné. Acá en la última escena de la derecha, ustedes van a encontrar los dos tipos de grilletes que han usado los presos que han llegado a la época del fuego. Este grillete de barra fija se le colocaba allí en Coronel Díaz y Laceras en Buenos Aires. Van a encontrar que este grillete no permitía caminar, que hay que saltar para ser trasladado. Por eso allí en la fotografía van a encontrar que se le colocaba un tensor, que era una alhambra hasta la altura de la mano. Para que en el momento que ellos saltaban, hasta allá la hora bajase la abrazadera bajo el tobillo. Porque si no se la levantaban, corría el riesgo que bajase. Y esto no sube más. En esas condiciones eran alojados a las bodegas de los barcos. Van a encontrar que el barco se le colocaba en el barco, que se le colocaba en el barco, que se le colocaba en el barco. Y también fue 28 días que se le colocaba en la fotografía. Por ejemplo, el prezo para cuidar el rogin. Casi todos han acusado por enfermedades pulmonares. Van a encontrar que el preso, el prezo, el prezo era vanillado las cosas. De estar restando la ducha y con el hueso estaban los baños, los cintos, los cintos. Y después encontrar la otra bocha, la bocha con una brazadera y una cadena, esa brazadera se le colocaba aquí al resto de la consulta de la consulta, se lo llevaban haciendo el oficio allí dentro de los talleres, pero siempre se lo cargaba con el guillete puesto, que se observa en el piso que dejaba mucho vestido de carrastrar el barro, la gente se separa en el diálogo, vamos a avanzar en el call central y después yo les dije que vamos a terminar en el punto central del movimiento arquitectónico de panes ópticos, saben que el ingeniero de Maraglia cuando se ha avanzado para hacer este edificio se ha avanzado lógicamente en antecedentes históricos de cárceles de panes ópticos, se ha avanzado precisamente en las dos cárceles máxima seguridad que ha tenido el mundo, que una pertenecía en un primer momento a la de Argelia, a Francia, luego a la de Inglaterra, tenemos como panes ópticos de antecedentes arquitectónicos. Desde acá se hace la vigilancia de este tipo de edificaciones, este tipo de edificaciones se agrega a los temas carcelarios que hemos tenido en simultáneos. Esto no es un pan óptico completo, no sé si la gente que Maraglia lo haya mencionado en su proyecto de la arquitectura, le falta que el radio esté construido, acá se puede observar perfectamente que el radio no está construido. Dos guardacárceles armados, solamente del hall central, uno va por la planta alta, observa los pabellones, el otro por la planta baja, observa los pabellones, y a partir de allí, si había algún disturbio se había advertido por los celadores. Esta edificación también se ha sostenido muchísimo tiempo, el no matinamiento de los presos, porque se puede clausurar tanto la planta alta como la planta baja, y los presos no pueden ingresar hacia el hall central. Este piso que están pisando es el original, de mucho mejor calidad que venimos de la cita, sin haber recibido en un restaurante plazo del piso. También nos da el vestigio con qué calidad han trabajado los presos dentro de los talleres, toda la fundición de hierro que van a encontrar hecha en la herrería, por allí habrán encontrado muebles hechos por acá de la ministería de la cárcel. Las marcas de cancha son, la pintura no es la original, pero sí es la marca, los presos han sacado la primera capa del esmalte del piso, porque lo traían con la bocha y la bocha, así sacaron la primera capa, marcando la cancha con la bocha. Atrás mí van a encontrar un recinto que allí se han guardado las armas de los guardiacárceles, en el momento que salían sacaban las armas de los presos, cuando iban a hacer la obra pública o a cortar leña al monte de Susana, y cuando han ingresado, les mencioné que hayan requisados, y que acá saben que el preso por trabajar con la roca pizarra y la madera tenía que ser sumamente requisado y minuciosamente, porque le daba la posibilidad de confeccionar armas punzantes, como lo hicieron los indios para la cacería de lobos dentro del canal de Bíblos. Enfrente mí van a tener un pabellón histórico, este que yo les mencioné hoy al principio, en 1902-1911, a partir de allí los presos han sacado, los presos han sido situados en la primera instancia, allí en 1916 se registran allí los presos, 14 hombres y 9 mujeres, hasta 1911, en 1911 son trasladados los hombres a este pabellón, y las mujeres y menores se pasan en el contexto carcelario, 1920 se registran los 5 pabellones, y en 1923, la terminación del techo, se ha techado el hall central, y en 1923, la terminación del techo, se ha techado el hall central, y ahí se van a encontrar con cosas originales, de esta obra tan fantástica, que ha mencionado Julio Bernes, y la responsabilidad de este faro, como el faro del fin del mundo. Nosotros no tenemos a cargo ese pabellón. ¿Por qué depende? Ese depende, ese está a cargo de la Municipalidad de Ushuaia. Ah. Es esta a cargo de allí. Ahora pensábamos en la Bienal, pero no. Saben que es muy costoso, eh, hacerla... Cuando viste que estaba construyendo una, el edificio estaba en esas condiciones, eh, en su totalidad. Nosotros lo primero que hicimos es recuperar el edificio, eh, y después, bueno, eh, gracias al aporte de ustedes, todo está impartido aquí, porque este no era el trabajo de la asociación, cada uno tiene su trabajo. ¿Qué simboliza cuando uno entra esas cosas? A este... A Luma. ...a los presos. Y me pregunta, realmente, en el contexto de investigación, si han sido castigo o tortura las que se hicieron en la década del 30, precisamente porque, eh, eh, la cárcel ahí sobrepasaba de presos, eh, se castigaba rápidamente, también se ha justificado allí en informes a la penitenciaria nacional, rápidamente desconfiarse de los presos. con bochas de alambre, castigos en la espalda, menciono los informes a veces. ¿Qué más decirte de eso? ¿De Rocas? No. Vinieron. Rocas hace el proyecto solamente con... ¿Paraón? No, no. Dice reincidente en homicidio. Pero llegaron 14 hombres y 9 mujeres residentes en homicidio. Pero siempre mujeres y menores separadas del contacto carcelario. Vamos a pasar al faro, por favor. Tiene una escala de 1 a 1. Y es un faro que ha señalado por primera vez en la entrada de Abad del Fuego. Saben que nosotros que hicimos teníamos que estar aquí, porque, bueno, estratégicamente fue un proyecto histórico que hicimos después, con posterioridad a la conformación de un ciclo. Este faro ha señalado a la misma de los Estados, en el primer asentamiento que tenemos en la soberanía argentina, después del Estado de la Unión Argentina y China. Saben que Julio Berne lo ha mencionado, que el faro como el faro que dice el mundo, no sabemos, no sé si saben, pero lo saben que Julio Berne, se ha basado en investigaciones de Adrián de Gelash, que es un investigador que hizo muchísimas investigaciones ahí en la de los Estados. Y Julio Berne, bueno, sabe que ha leído muchas investigaciones, porque ha tenido su relación directa allí con su novia, que es una investigadora, que lo ha tenido, y ahora también está viviendo allí en las familias, haciendo investigaciones, y que le proporcionó las investigaciones a Adrián de Gelash, cuando ha pasado allí a Berge, que le ha dejado la habitación con la investigación, y ha leído y ha mencionado estas imágenes visuales allí, que no tiene desperdicio cuando uno conoce la obra, y más linda de los Estados, no deja de mirar esta obra fantástica de Julio Berne. El faro que vamos a ver nosotros, está ubicado, estuvo ubicado, y allí hay una réplica hoy hecha en convenio con Francia y la Armada Argentina. Nosotros estamos aquí en Ushuaia, el faro estuvo situado aquí a 268 kilómetros a línea recta a Isla de los Estados. En 1881 tenemos el tratado, el lugar se señala en el año 1882, la primera flota naval a la Argentina, cuando el comandante Luis Piedra Buena, allí se ha hecho la investigación científica en Argentina, en el año 1882, cuando el comandante Luis Piedra Buena trajo un jefe científico, y se ha detenido en estudio específico, de estos barcos rojos que ustedes observan allí. Saben que acá hay un centro de presión, precisamente que no hace nada fácil la entrada a tierra del fuego, y estamos hablando de esta época, que los van a ver a vapor y a vela. Este faro tiene muy mala visibilidad, con estas características que ustedes observan, que se tuvo que señalar por estas ventanitas, por cuatro ventanas, se mencionan en los informes náuticos, con unas ventanitas allí posicionadas, con la lámpara que van a ver allí. Esto que tenía esta lámpara, tenía un vidrio, sobre la ventana especial, que es un vidrio frenel, que tiene la capacidad solamente de estar a 90 grados. También hay que ver con la ciudad de Piedra Buena, cuando menciona el lugar, nunca se menciona el cordón montañoso, que es el centro de la ciudad de Piedra Buena, que es el centro de la ciudad de Piedra Buena, que ustedes van a observar allí, en escala psicológicamente, pero a la derecha van a encontrar un... hay un acrílico, una manqueta de acrílico, hay un techo rojo, y esa luminosidad por fuera nunca la tuvo, porque los grandes vientos le han quebrado a todas oportunidades a la Armada Argentina, que quise levantar esa luminosidad, el faro, menciona el mástil, y nunca ha podido levantar esa luminosidad. Nosotros, de este faro, del faro de San Juan de San Juan de San Juan, que es el faro de la fin del mundo, dijimos, vamos a hacer, a desmafiar a... al antecedente histórico de la isla del Centavo, también que la isla del Centavo, no solamente tengo que estar para hacer investigaciones científicas, porque lo tenemos para eso, es una persona de investigación. Y Natalie Woodard, tenía estas fotografías, acá a la derecha de nuestra van a encontrar, a la derecha de la señora, que ha hecho música, que ha hecho el canal de Biglo, estamos hablando de muchos años, con indios, también ha hecho investigaciones. Nosotros hicimos dos proyectos desde la asociación, para ingresar allí, y rescatar todo aquello que nos pertenece por soberanía. Este faro se registra también, que la Armada Argentina lo tiene que levantar en dos oportunidades, menciona por razones humanitarias. Las razones humanitarias eran que los barcos en este faro de San Juan de Salvamento, de 1884 hasta 1899, nunca podían abastecer, ni a la Armada Argentina, ni a la cárcel, porque siempre que observaban el faro, estaban dentro de la zona de Naufragia, donde se había una estrella inmediata, la navegación, y los barcos cuando llegaban aquí a la isla del Centavo, por el Atlántico, no observaban al faro, tampoco por el mar argentino. La Carta Náutica anunciaba que se tenía que girar a tantos lados y paralelos allí para abastecer a la cárcel y al faro, y los grandes vientos han asotado son los grandes acantilados. En 1899 se traslada a Puerto Ocud, y en Puerto Ocud tiene la misma dificultad la cárcel en su abastecimiento, y en 1902 la Armada Argentina decide levantar el faro, la cárcel se levanta, los presos militares son trasladados aquí a la cárcel de residentes civiles en homicidio, y el faro ya enfrente al observatorio, donde allí brilla, van a encontrar que la isla del observatorio y el faro identificado para que se hable lógicamente, ahí indica cuando uno debe ingresar por la estrecha de nada o bien por el salvamento. Van a encontrar que acá, ustedes cerquita, no sé si está la navegación todavía, pero hay una navegación que se llama el faro del fin del mundo. Este faro, el faro de la... Este faro es el hijo de Julio Bernes ha puesto la obra porque se encontró el hijo que en el año 1903 cuando empieza a editar la obra, el faro al cual su padre se había basado en las investigaciones de Adrián de Guelage, había sido levantado en 1899 por razones humanitarias, la obra se empezó a recopilar en 1903 con posterioridad se edita en 1905-1907 y cuando llega el faro del secler es el que pone en la obra y el más llamado faro del fin del mundo. Así que bueno, en coincidencia la fotografía se va a mencionar los paneles originales del faro de San Juan de salvamento, uno de los dos mástiles que le ha quebrado a la madera argentina lo van a encontrar en la vidrina vertical, esa bocha que encuentran allí en casco es la que se le ha puesto por fuera de la foto y se ha mencionado por la sola intencionalidad que fijan el mástil con mucho peso y mucha roca pizarra dentro de la bocha y el piso de arriba y el piso de abajo es de Puerto Cú todo lo que es color allí arriba siempre se registró una comida del SD de la Armada Argentina capones, jorderos y legumbres como también el piso de abajo cuando se levantaba abajo del piso había mucho vestido en Puerto Cú y por lo tanto dentro del Instituto de Investigaciones del CONICET que nosotros aquí en Venezuela tenemos el Instituto más ocupado y del país y la otra es la otra que para estas dos disciplinas ya está en la vida y la otra es 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 la otra si quieren sacar de fotografía la única foto que van a encontrar original del Faro en función de vida y el Faro al fin del mundo la van a encontrar aquí que no sé si se va observando las dos cosas que acá podemos observar esta fotografía nosotros saben que el hijo de Julio Bernes tenía cuatro nosotros tenemos orgullosamente esta fotografía que es original de las cuatro que había dejado las habitácoras a Julio Bernes y uno de los dos libros que hay en el mundo también uno lo tenemos nosotros en la biblioteca allí de de inspiración del museo acá van a encontrar las fotografías que hay en la zona que hay en la zona de las oportunidades de la zona de la zona del Atlántico a 45 metros del nivel del mar allí está situado el Faro este es el cordón montagnoso de la cordillera de los Andes que yo les mencionaba este era el Atlántico psicológicamente esto es una sociedad contra el mundo de la zona de la zona de la zona y siempre la visibilidad del Faro por eso en 1899 se ha trasladado a Puerto Jut y en Puerto Jut en 1902 se ha levantado y hoy es el Faro que señala la entrada al Tierra del Fuego el cementerio que van a observar en la de los Estados que hay allí con la Armada Argentina sí puede visualizar donde hay apellido más evidentemente de la información de los Estados Unidos y lo ha ocurrido pero la información puede ser que no se puede nunca pudieron ver este vidrio especial que es un vidrio Frenel que es un investigador así porque el vidrio Frenel es el investigador que también hace la investigación de la propagación de la luz a 90 grados la misma lámpara que está allí y otra que tiene aquí abajo se alimentó al licenciado al licenciado al licenciado al licenciado al licenciado al licenciado el 12 de octubre del mismo año la tenemos a 100 usuarios con la Armada Argentina de 40 familias que es la licenciada y que llega a la primera de los Estados Unidos por suerte la señora de los Gracias.